hola soy hugo y sean bienvenidos el día de hoy les traigo el gameplay de volgar el vikingo es un juego de plataforma con controles simples pero con un grado de dificultad que te pondrá a prueba en cada uno de sus niveles las y las ¡Suscríbete al canal! 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 Si el contenido del video te gustó Te agradecería muchísimo por tu like No olvides suscribirte y activar la campanita Si tienes alguna sugerencia Házmelo saber en la cajita de los comentarios No olvides seguirme en todas mis redes sociales Soy Hugo, adiós No olvides suscribirte y activar el canal